En el reino de Oh, hay una galaxia de sabores. Pero solo hay una sensación en el paladar lo suficientemente grandiosa como para matar por ella. La tarta real. Las tartas reales son muy raras. Solo se comen en la reunión más sagrada de Oh, la ceremonia anual de masaje. La tarta es tan legendaria que incontables ladrones arriesgarían su vida por una simple mordida. Mi cabeza sería decapitada si las tartas no llegan a tiempo a la ceremonia. Solo confía en una persona para su entrega. En el portatartas real. ¡Oh, la, la! ¡Es magnífico! Así era antes, pero se volvió loco y viejo. Ya no puede entregar las tartas. El pan de canela ofreció ocupar su puesto, pero es medio... torpe. Hola, princesa. Aquí estoy. ¡No me puedo enderezar! Princesa, déjenos llevar las tartas. ¿Estás seguro, Finn? Esto es muy importante. Princesa, nunca he estado más seguro de algo en toda mi vida. Haré lo que sea necesario para mantenerla con vida y a salvo. Confía en nosotros. Bien, acepto su ofrecimiento. ¡Bienvenidos al Tartataller! ¡Guau! ¡Qué hermosas son! ¡Oh, sí! No, chicos. Estas son las rechazadas por sus imperfecciones. Estas son las perfectas. Empacadas en una de mis cámaras antigravitatorias de transporte. ¡Excelente! Ahora, quiero que lleven esas tartas por ese túnel. La Vía Real Tarteana los lleva directamente al Salón Real de Congresos en las Tierras Malas. La vía es muy segura y está protegida. Pero abran bien los ojos por cualquier peligro. ¿De acuerdo? ¡Sí! Bien, aquí tienen su mapa. Princesa, ¿qué son todos estos químicos burbujeantes? Es una poción paralizante, Finn. No la toques. Te paralizaría de por vida. Gracias, chicos. Y recuerden, ¡mi cabeza está en peligro! Entendido. ¡Vámonos! Aguarda. Tengo un plan. ¡Listo! Muy bien. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No nos siguen tan dulce como siempre! ¡Adiós! Oye, qué divertido. ¿Pero por qué lo hiciste, eh? Mira, todo el mundo espera que las tartas vayan por la Vía Tartiana. El pan de canela será nuestro señuelo mientras vamos por donde ningún ladrón esperaría que fuera un portatartas. El desierto de la muerte. Pues creo que ya llegamos. ¡Ah! No es tan temible como esperaba. En efecto, parece que todo está vacío. ¿Qué ladrón andaría por aquí? No hay nada que robar. Sabes, creo que mi plan es muy brillante. No estoy diciendo que yo sea el brillante, pero es un plan muy brillante, creo. Sí, es cierto. Es un lugar perfecto para acarrear tartas. Sí, la ceremonia del masaje es cruzando esas montañas. Llevar las tartas va a estar facilísimo. ¡Je, je, je! ¡Sí! ¡Oye, espera! ¿Qué pasó? ¡Shh! Una fogata. Aquí muy cerca. ¡Oh! ¿Huele a acampamento de ladrones de tartas? Tal vez. Inspeccionemos. Es mejor cuidarse.